bienvenidos a mercaplaza granada donde encuentra economía y calidad en un solo lugar frutas y verduras con la frescura del campo tenemos servicio domicilio visítenos en la carrera novena calle 27 barrio el diamante atención todos los días sucursales carrera 15 número 17 50 barrio centro calle 15 carrera novena esquina vía el hospital mercaplaza economía y calidad en un solo lugar llámenos al 3 10 3 45 47 00 o al 3 10 3 45 05 45 y pida su domicilio